Cámara, acción. Vamos a relacionar el fútbol. Un poquito de física tiene esto también. Si no tuviera, no... Y... La actitud. Pues vamos a usar la microbrical. Relación con la vida real que yo le veo. Hay empleos al fútbol y en un entorno no profesional no se tiene en cuenta esto. Pero si vienes los análisis que hacen los entrenadores profesionales de los partidos, de los movimientos de balón, de la fuerza, de los kilómetros que recorren, de para donde corren, lo analizan, ven los fallos y luego se los cuentan al jugador. Hay mucho que analizar. ¿Vale? Vamos a la microbrical. Si tuviéramos el presupuesto que tiene el Real Madrid, no el Barça que tiene menos. Ellos no van a usar microbrical. Ellos van a usar el sensor que le ponen en el pie. Eso mide hasta... Yo que sé. Cualquier cosa. Vamos a ver. Física. ¿Qué es un G? Un G y la aceleración de la gravedad. Cuando tú dejas caer algo... La aceleración de la gravedad es un G. ¿Vale? ¿Habéis visto Tocan o no? La película de aviones. Yo sí he visto Tocan. Un G es que tú estás en el avión. Y la aceleración del avión es un G. Tú un G lo aguantas. Porque tú estás criado, o has nacido en un planeta que tienes un G. Una aceleración de la gravedad. Conforme va acelerando el avión... Aumenta la G. La aceleración. Entonces, si a 2G... 3G... 4G... 5G... Tenéis que ver Tocan. Conforme el tío... ¿Quién lo ha visto? En la nueva. Pues le dice al tío... 2G... No sé cuánto. Vamos a llegar. Y el tío empieza a marearse. Cuando... A ver cómo lo explico. Visión túnel. Si te empiezas a marear... La sangre se te va... Y empiezas a marearte... Entonces un piloto tiene que estar muy bien preparado físicamente. Porque... Que te puede atrasar. Igual que hablo de un piloto, hablo de un astronauta. ¿Vale? Entonces, cuanta más que aguante... Es que es la aceleración. Vamos a venir a aceleración con la que le da la pelota. Si le damos un poquito no va a hacer nada. Pero si le da fuerte... Tiene más G. Cuanto más fuerte le dé, más G va a tener. G es 9,8. Pero aquí los números dan igual. Los miden G y ya está. La pedida está súper chica. Es la aceleración. A ver, yo con esto... Sígueme. También hay. ¿Qué más G? ¿Qué más he hablado? ¿Talgo? Bueno. Pues vamos a hacer que la microbeamida... La fuerza con que le da la pelota. Dime que me lo he traído. Está aquí. Pongo la roja. Ahí. El año pasado con el dinero que me dieron... Que tengo que preparar un proyecto... Este fin de semana. Para que me den 10.000 euros... La microbeamida otra vez. Esto te lo muestro. Te lo pones aquí... Es casi algo... Más ancho. Pero bueno. Esto es para la muñeca. Entonces lo llevas... Y lo puedes usar. Ahora puedes un puñetazo. ¿Vale? Que le suspira y esas cosas. ¿Eh? Le puedes dar un puñetazo para él. Bueno, esto por ejemplo te lo podrías poner... ¿Para qué deporte te lo podrías usar? Para el cardio. Para el voley. ¿Para el voley? Eso. Para los manos. Para el voceo. A ver cuántas formas tienes. La única persona que he visto yo... Bueno, hablando de tocarme... La primera jugada del voleybol... Eso lo pasa. La única persona que he visto yo... Saltar. O sea, sacar... Saltando un voley. ¿Alto esto? Pero salto. Venga, ya. Ya me lo tengo que hacer.